Bienvenidos, en esta sesión aprenderemos las propiedades físicas de los compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos se caracterizan por contener un enlace doble entre el oxígeno y el carbono. Existen varios compuestos carbonílicos, dentro de ellos el acetaldehído, que es el que represento acá el CO2 o el dióxido de carbono. Estas son las formas más simples de los compuestos carbonílicos. A partir de ellos se derivan varias formas, unas con un máximo estado de oxidación, que son estas de acá abajo, y otras con un mínimo estado de oxidación, que son estas de acá arriba. Podemos ver entonces que los compuestos carbonílicos o las sustancias orgánicas que tengan un doble enlace entre el carbono y el oxígeno se consideran como compuestos carbonílicos y que tienen como dos estados de oxidación, uno mínimo y uno máximo. Y dentro de estos compuestos existen pues varios grupos funcionales pertenecientes a las sustancias orgánicas. Dentro de ellos entonces podemos ver los aldeídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los anídridos, los aluros de ácidos, las amidas. También podemos ver los ésteres en un estado más oxidado, el ión carbonato, el bicarbonato, el carbón dicloro, el carbonildiamida, el éster carbónico y el isocianato. Son todos compuestos carbonílicos por el hecho de que tienen ese doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Dentro de las propiedades que tiene este enlace es que es mucho más fuerte y mucho más reactivo que los enlaces dobles entre carbono-carbono. De acuerdo a esto entonces podemos observar una tendencia que este enlace en la forma éster y la forma amida son presentes en muchos polímeros, dentro de los cuales los polímeros orgánicos llamados lípidos y proteínas están caracterizados por la presencia de este enlace. Este enlace es el más común de todos los grupos funcionales en las sustancias orgánicas y también pues como vemos se utiliza en sustancias orgánicas pero que no hacen parte de los sistemas vivos. Entonces este enlace es bastante importante para formar polímeros, tiene unas características de polimerización en el hecho de que este grupo funcional carbonilo es un grupo que como observamos va a representar lo mejor acá abajo, este grupo funcional carbonilo es un grupo que cumple con estas características que vemos a continuación. Entonces cuáles son las principales características de este grupo carbonilo y es que vemos que se constituyen dobles enlaces entre el carbono y el oxígeno pero a diferencia de los dobles enlaces que se constituyen entre carbono-carbono en este caso el oxígeno que es mucho más electronegativo que el carbono distribuye los electrones enlazantes hacia su región, lo cual hace que el grupo funcional CO se polarice, se polarice como lo representa esta figura donde vemos que los electrones quedan distribuidos hacia una porción o una región de la molécula cargada parcialmente negativa y los protones del átomo de carbono quedan expuestos hacia su región cargada parcialmente positivo. En este tipo de enlace entre el carbono y el oxígeno vemos los electrones sigma, los que forman el enlace sigma, vemos los electrones pi, que son los que constituyen el doble enlace y vemos los electrones desapareados del oxígeno. Estos electrones desapareados del oxígeno le suman cargas a la región donde está el oxígeno y por eso esta se carga parcialmente negativa. Aquí vemos la misma representación. Ahora una característica de este grupo funcional es que si una sustancia nucleofílica como esta rica en electrones se acerca a la región donde está el carbono, donde existen los protones expuestos de este átomo, pues los electrones de esta sustancia se dirigirán hacia ella y formarán nuevos enlaces. Pues normalmente las sustancias que son polarizadas por metales, por halógenos, tienen la posibilidad de formar reacciones de adición por medio de un nucleófilo en los compuestos carbonílicos. Como vemos acá, esta sustancia polarizada, es una molécula polarizada con un metal. Pues en esta región es rica en electrones, ataca a esa región del carbono que está expuesta en sus protones y eso favorece la formación de un enlace. Esta tasa de reacción descrita por estas cinéticas llamadas K1 y K2 o por estas constantes es mucho más rápida en el grupo carbonílico que en los dobles enlaces. Esto se representa como que el factor K1 o la constante de reacción del grupo carbonílico es muy pequeña con respecto a la constante de reacción del grupo alqueno o un doble enlace establecido entre los átomos de carbono. Entonces eso representa que las moléculas que contengan grupos carbonílicos sean mucho más reactivas, en este caso el ejemplo se representa con el agua, sean mucho más reactivas que las moléculas que no tengan grupos carbonílicos. Otra característica importante es que los grupos carbonílicos suelen tener mayor energía en el enlace con respecto a los enlaces entre alquenos. Todas las formas de los grupos carbonílicos van a tener mayor energía en el enlace que cualquier enlace doble entre carbono-carbono. Esto se representa como el cambio de calor necesario para romper estos enlaces. Entonces podemos observar que los compuestos carbonílicos tienen mayor energía o necesitan de más energía para romper esos enlaces dobles que los enlaces dobles establecidos entre carbono-carbono. Otras de las propiedades físicas importantes que podemos determinar o identificar en las sustancias que tienen grupos carbonílicos son el punto de fusión, el punto de ebullición y la solubilidad en el agua. Vamos a observar que las sustancias que tienen grupos carbonílicos, como las vemos acá, todas esas sustancias tienen grupos carbonílicos, suelen aumentar el punto de fusión a medida que se propaga la serie de la sustancia, la serie homóloga para cada sustancia. Entonces entre más carbonos tengan unidos al grupo carbonilo, pues mayor es el punto de fusión de esta sustancia. Ahora con respecto al punto de ebullición, de todas formas hay que recordar algo y es que estas sustancias siempre van a tener un punto de ebullición mucho más alto que los alquenos del mismo peso molecular y podemos observar también que en las series homólogas de estas sustancias a medida que incrementan el número de carbonos presentes en la estructura de la serie homóloga, como vemos en este caso, están incrementando el número de carbonos, el punto de fusión aumenta y el punto de ebullición también. Además, el grupo carbonilo, por la condición de ser una molécula polar, puede formar fácilmente puentes de hidrógeno con el agua, entonces es ampliamente soluble en ella y las sustancias que contienen el grupo carbonilo son muy solubles en soluciones a cosas, a diferencia de los alquenos que no son tan solubles. Además, la reactividad de estas sustancias que tienen el grupo carbonilo es mucho más eficiente, como veíamos en la diapositiva anterior, por el hecho de que para romper enlaces dobles carbono-carbono necesitamos catalizadores ácidos o soluciones a cosas con catalizadores ácidos o bases, como hemos visto en las clases anteriores. Podemos observar entonces que a medida que tenemos mayor cantidad de carbonos en la serie homóloga de los grupos carbonilos, pues su punto de ebullición también incrementa y que el punto de ebullición de estas sustancias es mucho mayor que en los alquenos. Entonces, pues estas dos propiedades son mucho mayores que en los respectivos alquenos de la misma masa molecular, lo que es punto de fusión y punto de ebullición, y a su vez estas propiedades incrementan en la serie homóloga para los grupos carbonilos, es decir, entre más carbonos hayan unido a un grupo carbonilo, pues mayor va a ser su punto de fusión y mayor va a ser su punto de ebullición. La mayoría de los grupos carbonilos tienen alta solubilidad en el agua, pero esa solubilidad va a estar limitada o cada vez va a ser más disminuida a medida de que tengan más grupos, más carbonos unidos a ese grupo carbonilo. O sea, a medida que incrementan la serie homóloga del grupo carbonilo, el número de carbonos, pues la solubilidad va a ser menor. Ahora podemos también observar que los grupos carbonilos, otra condición importante es que cuando hay formas cíclicas, si las propiedades que les acabo de decir es para las formas lineales, pero cuando hay formas cíclicas, pues esto cambia bastante las propiedades de fusión y de ebullición, o los puntos de fusión y de ebullición con respecto a las demás estructuras, y pues ya tienen unos puntos característicos que dependen más del patrón tridimensional de cómo se configuren los átomos que pues de la serie homóloga. Ahora podemos observar otra propiedad importante, los grupos carbonilos, es el hecho de que tienen la capacidad de la absorción de la luz infrarroja. Aquí vemos las longitudes de onda que puede absorber los diferentes grupos carbonilos, siendo dentro de ellos la intensidad más débil para el grupo aldeído. Recordemos entonces cómo es el análisis de la absorción de la luz infrarroja. Recordemos que hay una fuente emisora de la luz, y hay una fuente que recibe esa luz, que la muestra se pone en la mitad de la fuente, de ambas fuentes. Entonces si la muestra no absorbe el espectro de luz infrarroja, pues la fuente emisora lo capta igual, y podemos evidenciar una línea constante en el gráfico. Ahora, si en la muestra existe una sustancia que altera, o que capta ese espectro de luz infrarroja, no va a llegar igual esa luz o esa emisión a la zona que la percibe, y vamos a observar cambios en esa emisión. Entonces, con cierta longitud de onda, que es lo que representamos acá, con cierta frecuencia de luz, las sustancias que contengan los respectivos grupos carbonilos, absorben la luz y alteran el patrón de emisión, y se pueden identificar dentro de una muestra. Ahí vemos pues las longitudes de onda para cada uno de esos grupos carbonilos. Los grupos carbonilos también tienen la propiedad de que fácilmente se ionizan, entonces fácilmente se pueden identificar en un espectro de masas, por el hecho de que ya el grupo carbonilo es un componente ionizado. Entonces, pues hay que hacer una interpretación de cómo funciona la técnica del espectro de masas. Recordemos que primero pues tenemos una molécula que está compuesta por muchos enlaces entre átomos. Esa molécula se ioniza se ioniza con ayuda de la presión y se pasa a un estado gaseoso. Entonces pasa a un estado donde todo está polarizado y pues cargado dentro de la molécula tiene un comportamiento gaseoso. Ahora, esa molécula se ubica en un campo con cargas en este lado unas cargas positivas en este lado unas cargas negativas y como todos los componentes de la molécula están ionizados pues los negativos cogerán hacia los lados positivos y los positivos hacia los lados negativos. Ahora, dentro de esa cámara donde la molécula se ionizó y se volvió gaseosa y se está pues distribuyendo las cargas hacia un lado o otro se emite una corriente una corriente electromagnética donde pongo acá a ver corriente esa corriente va a mover las partículas que están allí ionizadas y que están siendo atraídas por las dos superficies que están como en las paredes de la cámara con el fin de que las partículas que son más grandes se van a retrasar en el movimiento y las partículas que son más pequeñas se les va a aumentar el movimiento entonces hay un sensor del movimiento de esas partículas y de acuerdo a ese movimiento se determina la masa entonces esas partículas constantemente están ahí reaccionando 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 y ionizándose y de acuerdo a ese movimiento de las partículas se determina la masa entonces en base a esto la partícula se ioniza la partícula que está unida se ioniza esto induce una serie de reacciones una serie de productos a partir de esa masa y esa serie de productos están relacionados en términos de su carga y su tamaño y de acuerdo a eso se identifica la cantidad de componentes que tiene una estructura entonces los que tienen grupos carbonílicos fácilmente se ionizan por el hecho de que el grupo carbonílico ya está ionizado ya el mero el mero hecho de que el carbono esté en un enlace doble con el oxígeno como vimos en las diapositivas anteriores va a generar ya un ion ahora podemos también observar que este doble enlace carbono oxígeno si bien recordamos aquí teníamos los electrones del enlace pi por aquí teníamos unos electrones que nos mezclábamos como n y eran los desapareados del oxígeno entonces básicamente estas sustancias también se pueden identificar o las sustancias que tengan presencia de grupos carbonílicos por el hecho de que tienen un espectro de absorción electrónica también específico como así que un espectro de absorción electrónica con una fuente de luz ultravioleta entonces en este caso la luz no es infrarroja es ultravioleta se emite luz que excita los electrones pi y que los hace aumentar en su estado de excitación y a los electrones n también los puede subir a ese máximo estado de excitación donde son las moléculas que continúan siendo parte del enlace molecular pero son lo más poco regulados influenciados por los núcleos atómicos de las partículas enlazadas entonces tienen alta energía de movimiento esa alta energía de movimiento se transmite como una como un espectro como podemos observar aquí si podemos observar que pues en un aparato muy parecido voy a borrar esta figura ya donde tenemos una cámara donde se mete la muestra muestra una fuente de radiación ultravioleta y aquí una fuente captadora entonces la fuente emisora emite si si no capta entonces esto se vería así plano pero en este caso pues cuando tenemos grupos carbonílicos a cierta longitud de onda ultravioleta generamos este efecto físico sobre los electrones del enlace pi y los electrones n del oxígeno y generamos una absorción entonces la emisión no es igual entonces lo que podemos ver es esto ¿cierto? se cambió en la en la en la en la en el trazo de la absorción electrónica entonces podemos ver que estas sustancias fácilmente pues las longitudes de onda las cuales se genera el espectro de absorción electrónica son bajas son más o menos entre 240 y 300 nanómetros es donde generan una buena absorción a longitudes de onda diferentes pues no se da el fenómeno tenemos también el efecto de la resonancia magnética nuclear sobre estas sustancias comparado obviamente con los alquenos estas sustancias pues ya están polarizadas como representamos acá abajo y como hemos venido hablando durante toda la presentación y pues la región donde está el carbono casi que tienes puestos los protones ya para la técnica de resonancia magnética nuclear que habíamos hablado antes donde pues las sustancias se ponen en un campo magnético con el fin de desplazarle los electrones y exponer los los protones y luego se ponen a resonar los protones entonces pues en los alquenos los protones de los carbonos los protones de estos carbonos están cubiertos por las nubes electrónicas de estos enlaces entonces se necesita de más esfuerzo de más energía en la resonancia para desplazar esos electrones hacia un extremo voy a representar aquí como si lográramos desplazar esos electrones hacia un extremo y aquí quedan expuestos los protones para que después se puedan poner a vibrar los protones voy a hacer los protones más aquí quedarían expuestos los protones y ya después los ponemos a vibrar entonces en este caso se necesita de más energía que en este por el hecho de que aquí ya por la formación entre el enlace carbono oxígeno los electrones están más desplazados hacia donde el oxígeno y el carbono tienes puestos los protones o sea básicamente se pueden poner a vibrar con menor energía o a resonar con menor energía y por eso pues tenemos detecciones a resonancias mucho más bajas que con los respectivos alquenos miremos los alquenos y miremos los grupos carbonilo que tenemos pues resonancias desde los 400 hertz en esta ocasión estudiamos las propiedades físicas de los compuestos carbonílicos recuerden que es importante diferenciar que estas propiedades son particulares porque cuando se miden no existen cambios en las estructuras químicas de los compuestos es solamente siempre eficaz una e más e a